La muñeca de Rinsa brinda en la Ciudad de México en el martes de café para Rincón Rojo transmitiendo ¿Qué te pareció ese evento? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a usted, al Rincón Rojo, a Irene de Certe, mandarle un abrazo enorme La verdad que muy contenta, muy contenta y agradecida, señor Marullo, señor Omar, señora, a toda la gente Muchachales, amigos de hace años, por tener una presente, la verdad que fue una sorpresa Y desfilada, gracias a ti, me dio un talento, mi corazón, mi señor, momentos de estar ahí, nuevamente De corazón, gracias Muy bien, y ahora, platícanos tus planes, por favor, porque siempre se abre una ventana Se abren nuevas puertas y entra la luz, y entran nuevas cosas Platícanos tus planes La verdad que, yo siempre digo, como decía Diego, realmente Cuando uno toca fondo, no queda más nada que subir Porque no hay más nada bajo Entonces, yo creo que el museo me ayuda a tener un... A ser mi doctorcito Hoy, en un lugar totalmente diferente Viéndome en el rincón, con los chicos, con 55 mil emociones Cuidándonos desde otros lugares, cuidándonos desde otro lugar Y así que nada, sin ir con los pacientes del dinero Finalmente, tienes una escuela de museo en Argentina ¿Cómo estás trabajando allá? Sí, tenemos, bueno, tenemos los profes que nos ayudan Y tenemos también la prensa de abrir las puertas de este país Muchísimas gracias Agradecer a la gente de México Me han tratado muy bien, me siento muy a gusto He comido los tacos, me encantó Yo tuve la oportunidad de conversar con Ramiro Que es boxeador Que tengo la posibilidad de acompañar Que para mí es un orgullo de acompañar Vamos, gracias a su sueño Así que nada, agradecidos Agradecidos a toda la gente de México José Luis Kim en Valente Y Oscar Valenzuela reporteando aquí en el micrófono Y Sabri, la moniquita del boxeo Muchas gracias Gracias por ver el corazón